El presidente del gobierno insiste en que en 2021 se garantizará la vacuna a todos los españoles. Pedro Sánchez ha recalcado que el objetivo también es conseguir una vacuna española en este mismo año. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana las instalaciones de la farmacéutica Hidra en Amer, Girona, donde se investiga una nueva vacuna contra el COVID-19. Allí ha insistido en que a lo largo de este año se va a poder garantizar el acceso a la vacunación de todos los españoles. Bueno, yo creo que estamos ante una gran esperanza y es la de la vacunación. Es verdad que para España entre abril y el mes de septiembre van a llegar en torno a 87 millones de dosis y por tanto vamos a poder garantizar en este año la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan. Y precisamente allí el presidente del gobierno ha destacado la importancia que la industria tiene, especialmente la española, para poder dar respuesta a la pandemia. Una de las grandes lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia es aquello que se dice de la unión hace la fuerza. Desde luego, desde la Generalitat de Cataluña, que nos acompaña la consellera, desde todos y cada uno de los municipios, desde el gobierno de España, hemos sido capaces de trabajar codo con codo, unidos, para dar una respuesta unánime a una crisis global como es la de la pandemia. Y el objetivo a corto plazo es conseguir una vacuna española en 2021.